Cuéntame el momento que eras un horror y por qué te metes en el ruido de la droga, el alcohol y yo un poco, te digo, la coincidencia de esa depresión y fue pues el pretexto para meterle durísimo a la moto ¿Pero tú qué estabas haciendo en ese momento? Yo estaba en el show de Solo para Mujeres cuando muere mi papá ahí fue donde me puse muy loco donde pues yo hablo por mí yo la conseguía según yo para como calmar mi depresión el chiste es que fue el caminito para que me empezara a meter y ya empezaba yo con los no y obviamente llegó un punto donde mi esposa se dio cuenta y empezaron los conflictos pleitos en frente de los niños y aparte cometiendo adulterio que era lo peor ¿no? porque empecé hasta una relación con una mujer divorciada y lo que es una santa su esposa y fue cuando le solté todo le solté lo del show Solo para Mujeres lo de esta mujer divorciada ¿Pero qué del show de mujeres? Pues es que yo te hablo por mí después de cada show ver el buffet al final al final de los shows estaban las mujeres en el lobby jamás que eres mujer y adentro pero una cuestión ya animal o sea y se va cauterizando la conciencia porque al principio siempre es feo pero después ya lo vas a normalizar a mi esposa la contagie de papiloma humano y yo mentiroso decía no, no pasa nada pero oye y después